Bueno, de todos estos temas, ya mismo vamos a hablar con Miguel Kigel, que es el titular de EconView, una consultora del mercado, que conoce toda la entretela de las medidas y que las puede explicar. Miguel, buen día. Hugo Grimaldi, ¿cómo te va? Buen día, Hugo. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por atendernos, Miguel. Miguel, bueno, tu punto de vista sobre lo que está sucediendo en los mercados, esta manta corta que tiran de un lado y te destapás del otro, con algunas cosas que son positivas, como la baja de la brecha, con las críticas a la baja de las reservas, ¿qué pasa con el riesgo país que sube y con los bonos que bajan? Bueno, con ese combo te pido algún tipo de opinión y de explicación para todo público, como lo sabés hacer. Bueno, mira, el tema es complejo y tiene muchas dimensiones, ¿no es cierto? Tenemos que entender que estamos dentro de un programa de gobierno donde el objetivo primordial hoy, que está básicamente por encima de todo, es bajar la inflación, por lo menos como objetivo de corto plazo, y como resultado de que quieren bajar la inflación, de que se quiere seguir bajando la inflación, ahí se está usando la manta corta, digamos. Se vienen postergando aumentos de tarifas, que se habían anunciado, en fin, se hacen artilugios donde pueden, donde hay control de los precios, vienen postergando aumentos a la nafta, y obviamente que un tema central dentro de todo esto es el tipo de cambio. que está, digamos, una decisión de seguir devaluando al 2% mensual, que a todas luces luce poco, y con la idea de que esto va a seguir y que lo que se quiere es que eso converja cero, en algún momento más o menos, que la inflación converja cero. Esto va a recordar otros experimentos que tuvo la Argentina, probablemente el más parecido a este, o que tiene más elementos en común, es uno que fueron las tablitas cambiarias de los años 70, que hicieron Argentina, Uruguay y Chile, donde preanunciaron una baja en la tasa de devaluación, y en el caso de Chile llegó a cero, efectivamente, como se quiere hacer acá aparentemente, ¿no? Yo creo que en ese programa empezó, a partir de junio, empezó a escaparse el dólar, el dólar empezó a tomar, a despertarse nuevamente en la Argentina, lo que pasa cada 2x3, se fue, llegó la brecha al 60%, y bueno, ahí se dispararon todas las luces amarillas, rojas, las alarmas, y creo que el gobierno trató de darle una respuesta a este tema, y la respuesta fue, bueno, vamos a dar alguna señal contundente, para ver si podemos convencer al mercado de que este programa va a seguir, y la señal fue, no vamos a emitir más, y para no emitir, no hay que comprender, vamos, lo que vamos a hacer es una de las fuentes de emisión, que era por la compra de dólares, cuando el Banco Central compra dólares, emite pesos, hace un tiempo habían dicho que esa era la emisión sana, digamos, porque tenía dólares atrás, pero dijeron que eso lo quieren parar de alguna forma, porque al haber pesos puede generar inflación, y entonces iban a intervenir en el mercado para sacar los pesos, y la forma de intervenir era, iban a empezar a vender dólares en el contado con líquidos, dólares paralelos, ¿no? y eso creo que, digamos, cayó, el mercado lo puso un poco incómodo, por decir algo, porque, digamos, trae reminiscencia, aunque no es lo mismo, pero no tiene que ver, pero trae reminiscencia de cuando Massa o Guzmán intervenían, sobre todo Massa, en el mercado del contado con líquido, y Massa se comió todas las reservas con eso, y hizo un desbarajuste tremendo. No es lo mismo, obviamente, que no es lo mismo, ni es comparable, pero, viste, la gente mira lo que vio hace poco, y trata de entender qué es lo que puede pasar, entonces se lleva a distinto tipo de versiones. Ahora, te agrego que la contrapartida son los bonos, y justamente me parece que por ese lado, por el tema del riesgo país, hay también un poco reparo, ¿no? Claro, lo que pasa es que, ¿qué pasa con esta medida? Y aquí esta medida quiere decir que si el Banco Central va a vender dólares para bajar el contado con líquido, entonces la gente te dice, ah, van a subir menos las reservas. Si suben menos las reservas, van a haber menos dólares para pagar la deuda. Y no resuelven el tema del CEPO, y no resuelven el tema del tipo de cambio, y entonces el mercado se pone nervioso, más que nada por la falta de dólares. Yo creo que lo que cayó mal en Wall Street, y por eso cayeron los bonos, y por eso cayeron las acciones, es, primero, que es una medida difícil, todo el paquete que se anunció es difícil de entender, porque tiene muchos temas técnicos, digamos, de una base moneda, generalmente lo que controla el Banco Central es la base monetaria, y en vez de usar la base monetaria tradicional, que es una medida que usa el fondo, usan una base distinta, en la que incluyen pasivos del Banco Central que pagan intereses, las famosas PAS, LELICS, entonces todo eso creo que genera confusión, no se entiende mucho, no se entiende porque lo están diseñando todavía, y es un tema muy complejo, no es algo, digamos, que se aplica comúnmente, que uno entiende qué es, hay que estudiarlo, entenderlo, y sobre todo la preocupación grande es, si van a empezar a vender dólares en el mercado paralelo, entonces no van a acumular reservas, y si no acumulan reservas, ¿cómo van a pagar la deuda? Y no acumulan reservas después de pasar meses de sequía, digamos, de dólares, sobre todo el mes de junio, y yo creo que eso es lo que pone muy nervioso al mercado, con cierta lógica, ¿no? Entonces me parece que es una medida que se anunció con expectativa de calmar al dólar, pero no se pensó en todas las otras consecuencias que podía tener, ¿no? Es como un tiro que haces cuando jugás al billar, que te pega en una banda y vuelve, y puedes salir para cualquier lado, ¿no? En alguna medida sí, porque es algo nuevo, y no sabés cómo reacciona el mercado. Claro, claro. Ahora, yo escuchaba por allí que hay gente también que critica, dice, ¿cómo un gobierno que se dice liberal es tan dirigista? O sea, digo, ¿eso le agrega algún grado de nerviosismo al mercado? No, yo creo que no. Yo creo que eso, digamos, eso ya lo sabíamos hace mucho, digamos, que los cambiarios no son liberales, los cambiarios son intervencionistas, y lo vi en cientos de hace mucho tiempo, digamos, fijaron el tipo de cambio, pero eso yo creo que se relaciona con una estrategia para bajar la inflación, ¿no? No, yo creo que el temor no es que... O sea, es difícil de entender, tal vez, ¿no? Un gobierno que sea tan liberal, sea tan intervencionista en lo cambiario, pero, y sea tan lento en sacar el cepo. Pero yo creo que no viene la cosa por ese lado. Yo creo que es la preocupación, yo creo que hay una preocupación desde hace un tiempo, que es la preocupación de que no se ganan reservas. Si vos mirás los primeros cinco meses del gobierno, o sea, hasta mayo, donde el gobierno compraba, el Banco Central compraba 2.500, 2.800, llegó a comprar 3.000 millones de dólares por mes, bueno, ahí el riesgo país bajaba, la inflación bajaba, toda la dinámica era buena, y los mercados, digamos, estaban festejando. Yo creo que ahora estamos ante una situación donde ahí claramente es un nubarrón importante, que son las reservas internacionales, y la verdad que hasta ahora no se le ha encontrado la vuelta, porque encontrar la vuelta a eso es tapar otras cosas, digamos, ¿no es cierto?, el riesgo de que se vaya la inflación, el riesgo de que suban las tasas de interés, si suben las tasas de interés, el riesgo de que terminen con meses de superávit, o sea, es como que se les descalabran otras cosas. Miguel, y a todo esto, el fondo, ¿qué opinará? Y el fondo yo creo que, digamos, por un lado apoya todo lo que es el esfuerzo fiscal, creo que también apoya que se sacaron muchas de las restricciones del gobierno anterior, como la CIRA, que se han tomado algunas reformas estructurales, más o menos profundas, pero se avanzó en áreas que realmente el gobierno anterior iba todo para atrás, digamos, que hay un cambio de paradigma mucho más similar a lo que piensa el fondo. Ahora, yo creo que el fondo, desde casi su reporte de marzo, y los famosos staff reports, lo que viene diciendo una y otra vez es que Argentina necesite un régimen cambiario más flexible y redefinir el régimen monetario. El gobierno de Tango Central seguramente piensa que con lo que hizo, redefinió el régimen monetario, poniendo crecimiento de la base monetaria amplia cero, o sea, que no hay más, que hay un límite a la creación de pesos, y que, pero, digamos, creo que eso al fondo no lo va a convencer. Sí, es evidentemente para los parámetros del fondo todas estas cosas son bastante heterodoxas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Aparte, digamos, llevo un montón de tiempo a entenderlas, a mí me llevo un montón de tiempo a entender todo esto, cambiar tuits con colegas, qué quiere decir esto, qué quiere decir lo otro. Imagino, en Washington les cuesta todavía más porque no están acostumbrados, y algunos burócratas, o algunos, digamos, de los funcionarios del fondo que están acostumbrados a lidiar con países como Brasil, Colombia, Uruguay, México, entienden lo que es un tipo de cambio flexible, entienden lo que es el manejo del interés para, de la tasa de interés para la política monetaria, acá se confunden, porque un país que estaba tratando de bajar la inflación bajaba la tasa de interés. Acá hay algo que no entiendo, dicen en el fondo. Pero bueno, tendrán que aprender un poco. Miguel, te quería preguntar por la salida del CEPO, porque uno de los modos de recibir dólares es no teniendo CEPO para recibir dólares por inversiones, por los RIGI, por lo que sea. ¿No es un contrasentido que estás incentivando un plan para conseguir inversiones, pero por otro lado no le das la posibilidad de salir si quieren salir? A ver, yo creo que son tiempos distintos. Un RIGI es una inversión a 10 años, 5 años, el CEPO es un tema que yo creo que va a desaparecer a más tardar en un año. Pero independientemente de eso, sí, yo creo que el CEPO es una mala señal, digamos, porque es una señal de así como se avanzó en lo fiscal y se puede, puede ir Milet al mundo a explicar que logró espectacular en lo fiscal y que desreguló y que hizo un montón de cosas, no puede, digamos, si le preguntan de esto no tiene respuesta, digamos, porque realmente no la tiene y creo que les duele a los inversores esto. Aunque, en muchos sentidos, no es una restricción que, digamos, que sea tan fuerte, porque se flexibilizó algo, yo creo que desde el punto de vista de señal, el hecho de que haya un CEPO es una muy mala señal. O sea, yo creo que el tema es más de señal que de efectividad, digamos, de la efectividad a medida, porque una empresa, porque uno dice, va, pará, a ver, ¿qué tiene Argentina? Bueno, tiene una ley especial de inversiones que protege los plenos fiscales, muchas cosas en poder dejar divisas afuera, te promete que en dos años vas a sacar el CEPO y qué sé yo y qué sé cuánto. Pero el CEPO está puesto y ¿qué hago con muchas empresas que van a tener proyectos nuevos? Son empresas que todavía tienen plata que no pueden sacar, por lo menos legalmente, no sé, siempre encuentran la vuelta, ¿no? Pero no pueden sacar. Entonces, pará, pará, vos me estás diciendo que traiga plata y no me dejan secar lo que tengo. Y claro, eso es esquizofrénico, no un bipolar. Claro, bueno, la última, Miguel. Viste que el otro día, el domingo, el número dos de Economía, a través de Twitter, informó que ya están los dólares para pagar los bonos de enero del año que viene. ¿Están los dólares o es una expresión de deseo que lo vas a comprar con superávit fiscal? No, a ver, hubo superávit fiscal, yo creo que dólares Argentina tiene, aunque tiene reservas netas negativas, porque hay, ¿eso qué quiere decir que tiene reservas netas negativas? Quiere decir que parte de las reservas están financiadas con deuda de corto plazo. Pero eso no quiere decir que no tenga algo de liquidez que puede usar, digamos, o sea, la plata del swap con China está en los dólares, ahora, los tengo que pagar dentro de un año, es una deuda que me aprieta. Yo creo que lo que quisieron hacer ahí, por lo menos mi interpretación, es que el gobierno dice, recibió la crítica, recibió el mensaje del mercado de que, digamos, que con la nueva política va a acumular menos reservas, y si tiene menos reservas, ¿cómo va a ser para pagar la deuda? Entonces creo que trataron de mandar un mensaje al mercado diciendo, ojo, no, nosotros vamos a pagar, pagamos en julio, vamos a pagar en enero, y como muestra de eso, pongo esta plata en el fideicomiso para que veas que te voy a pagar. Es eso lo que han hecho, básicamente. Miguel, te dejo, te agradezco mucho toda la claridad como siempre, y bueno, hasta cualquier otro momento, un abrazo. Hasta cualquier momento, Hugo. Chao, un abrazo. Hablábamos con Miguel Kigel, titular de Conview, una importante consultora económica y financiera de la Argentina, y además con la claridad que siempre tiene, tratando de explicar esto, que como él decía, tiene muchísimos vericuetos, y yo ponía el ejemplo de la bola de billar que rebota en las bandas, ¿no? Y si no está perfectamente dirigida, corres el riesgo de armar un safarrancho arriba de la mesa. Bueno, el gobierno está haciendo esto, manta corta, lo decía Sanleris en esa nota que yo le recomendé de Clarín, lo dice Miguel Kigel también en esta charla que tuvimos. Y bueno, tiene que tratar de taparse la cabeza sin destaparse los pies, pero sin generar en el medio otros inconvenientes, otros problemas. Y los mercados están reaccionando a eso. La incertidumbre los tiene mal. Y por eso ayer se dieron los números que se dieron, con la suba del riesgo país, la baja de los bonos, la baja del dólar y la baja de la brecha. Todo esto es el envase. Adentro están sucediendo las cosas y allí adentro está la preocupación de los mercados que genera este recelo, desconfianza, miedo, si quieren ustedes, que yo les comentaba antes.